El goleador del equipo en este momento es Jorge Andrés Ramírez Frosz. ¡Cabezazo que viene desde la V-Tower! ¡Juando bicabezas adentro, golazo! ¡Gol! ¡Balón se calda! ¡Juanda bicabezas, su tercer gol en Liga Postobón! Ponen el minuto 18 de la primera parte, el 1 por 0 para local. ¡Hincha del blanco, cérebralo el gol! ¡Juanda bicabezas, la bola se estrella en el palo! Y de rebote le queda al propio Cabeza para invocarla en la portería del Pasto. ¡Uno tiene el 11! ¡Cero tiene el Deportivo Pasto! ¡Gomenta en Winnersports Campo Elías Terán Junior! Muy buena la estrategia de Once Caldas. Coloca solamente a dos jugadores en el área ante una pelota quieta ofensiva. Esos dos jugadores son marcados por seis, incluyendo al portero del conjunto del Deportivo Pasto. Juan David Cabeza se hace el desentendido y aprovecha el doble toque que existe antes de que levanten... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!